La Ascena Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, con el apoyo del Gabinete de Salud que dirige la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, instaló hoy un puesto de vacunación móvil contra el COVID-19 frente a su sede central. Con la instalación de dicho puesto, la OMSA dio inicio a una jornada de prevención con la que se procura inmunizar a todos sus colaboradores, así como el personal que vive cerca de la edificación. Haciendo la prueba, que es importante que la gente sepa que puede venir a hacerse la prueba. Pero además, la intención que tenemos es que independientemente del autobús esté parado aquí, nosotros nos hemos comprometido a hacer la promoción necesaria para que todos los habitantes del área donde nosotros estamos puedan venir a vacunarse en el transcurso de esta semana. La OMSA ha sido un apoyo para nosotros. Los autobuses de la OMSA han estado trabajando en la jornada vacuna TRD, transportando personas a los centros de vacunación, transportando los vacunadores, transportando vacunas desde las direcciones provinciales, las áreas de salud, hacia los centros. La OMSA, 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 la OMSA.